Un hombre murió ahogado en una olla de riego agrícola ubicada al interior de una huerta de aguacate, en el municipio de Ario de Rosales. La víctima era buscada por sus seres queridos desde el pasado martes. Al respecto, se pudo conocer que el auroxizo, identificado como Leonel G., de 23 años de edad, trabajador de la huerta conocida como Kundas III, aparentemente intentó sacar agua con ayuda de unas cubetas, pero en ese momento accidentalmente cayó dentro del estanque. Ya durante el miércoles, compañeros del susodicho continuaron con su búsqueda y al revisar en dicha olla de agua descubrieron que estaba muerto, por lo que dieron aviso a las autoridades. En el lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal y el Personal de Protección Civil Municipal, así como los buzos de Coordinación de Protección Civil Estatal, los cuales apoyaron en las labores para rescatar el cadáver. Posteriormente, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se encargó de efectuar las correspondientes averiguaciones, así como el traslado del cuerpo al semejo de la razón para la práctica de la necropsia de ley.